Hoy, reuní a 6 personas para jugar Gartic Fon, ese jueguito en el que creas una historia con dibujos o textos y el resto tiene que interpretar lo que sea que hayas dibujado. Si latinas, pues queda chistoso, y si no latinas, queda todavía más chistoso. La cuestión aquí es que antes de empezar a jugar, estábamos hablando de cosas un tanto... raras. Digamos que aprendí que el Omegaverso es una cosa bastante curiosa. Y digamos que luego de eso, no he vuelto a ser el mismo. Pero bueno, vamos allá. Bienvenidos alcohólicos anónimos. Vamos a chupar gente para ir a comprar. No, 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 por favor, Pico, saliendo de la racha de un buen de borrachera, no. Hola. Ya, ya, ya. ¿Una también le sabe a Omegaver? No, 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 por favor, por favor. Estábamos hablando del Omega y de mujeres con rabo. No, yo te explico, los Omega, los hombres tienen literalmente alítero por atrás, mientras que las mujeres lo tienen por delante. En tipo de alfa, las mujeres también tienen pico. No, 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 no. Cállela, cállela. ¿Por atrás? ¿Qué es esto? Tengo mi PowerPoint, weón. No, 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 no. Cuéntales del celo. Ah, yo las despierto. El celo en los alfas es cada dos años. Cada dos veces al año tienen su celo para reproducirse, mientras que los Omega lo tienen cada mes. Ok, ¿los alfas cada año o los Omega cada mes? No, 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 no. Los alfas lo tienen dos veces al año, mientras que los Omega lo tienen cada vez, cada mes. O sea, los Omega son unos puercos, son unos cerdos. Literalmente, pero si quieren quedar embarazados, tienen que ser por parte del alfa, pero a continuación también es lo siguiente. El alfa puede morder al omega para ser solamente suyo. Así cuando el omega se sienta con celo, solamente puede hacerlo con el alfa. Si lo hace con otro alfa, literalmente se puede morir. ¿Quiénes son más guapos, los alfas o los betas? Los betas normalmente son usados para cuando el alfa no quiere ser atado a un omega, pues es un beta solamente para eso. Mientras que los alfas son más ground y toda esa cosa. Ay, ya vi cómo me ves, ¿alfa o Omega? Te veo puto, amigo. Te veo. O sea, realmente los reales puercos son los betas, entonces, porque los Omega se enganchan a un alfa. Técnicamente 50-50, por ejemplo, para saber cómo es un alfa y uno omega, los alfas le miden más de 25 centímetros, mientras que los omegas le miden menos de 16 o 18. Ok, no somos alfas. Ya está bien, se acabó el sueño, ahorita me cambio el nombre. Una consultita. ¿Qué seríamos nosotros si tenemos un aproximado de 2, 2,5 milímetros? Son pinches omegas para que los embaracen y ya está. Ya veo ahí a los tramposos conectando su tableta gráfica. ¿Alguien aquí tiene tableta gráfica? En un sueño. Polear tu tiempo, porque yo no tengo mi tableta y me demoro un montón dibujando con mouse. ¿Tienes tableta de ella? No, no, solo con mouse. Ah, chata. Los humildes, bueno, con... Escribe una frase. Wow. Carajo, ¿qué? ¿Cómo, cómo? Ok, no sé cómo voy a dibujar esto, ¿cómo es? ¿Cómo es el gorrito de este? No, es que yo dibujo horrible. Parece un nepeo. Parece un nepeo. Esto es lo mejor que puedo hacer, te juro. ¿Qué mamá es esta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Tienes que ser rápido, Nichan. O te golpearé con un bate. ¿Qué pongo aquí? Sí, tienes que ser más rápido, Nichan. Sácate la ropa. ¡No, Dios mío, por favor! ¡Wow! Los dicen a nosotras, las enfermas. Oh, Dios mío, que estoy dibujando. ¿Por qué dibujo tan mal? ¿Alguien no me quiere enseñar a dibujar luego de esto? No sé a quién le tocó mi dibujo, pero respeto, estoy aprendiendo. Ah, pendejo eres, ¿no? Ah, pendejo eres, ¿no? No sé quién de ustedes fue, pero sabe muy bien el que escribió esto. La suma de como cojones hablando y teniendo el micrófono muteado con... ¿Qué suma? Estaba hablando hace rato hasta que les dije que tienen colabalos y dije, ah, chuchas. ¿Se dibuja dinero, mamá? Lo que estoy haciendo no me define como persona. ¿Qué the fuck? Esto lo hizo alguien con tableta. Kira. Ay, no. Oh, por Dios. Que empiece la fiesta. Dios, perdóname. Yo siento que... Yo siento que lo que escribió Akira es algo muy hijo de su mamá. Me cagan tus muertos, Akira. Chica alfa enamora a chico omega para embarazarla. Cerca, cerca, cerca. Ahí estoy dibujando a omega para tener coito. Ah, ese me llegó a mí. Ah, esa fue con tableta. No, era obvio que fue ñoqui, ¿verdad? Un omega pidiendo educadamente su semilla a un alfa. Está bien, está bien, está bien. Se mantuvo, se mantuvo el teléfono descompuesto. Se mantuvo el terapeuta que se vendió a un boxeador por salvar a su abu. No pude. No pude. ¿Qué? Tengo que leer la misma cuarta mamá. Ay, Dios mío. Eres una hija de... El papá de seca vendiendo a seca a un alfa musculoso. No, no has jodido usted. Personas robándole el dinero a Ine. La enana rubia. La enana rubia. Ah, pero sí se entendió que eran billetes al menos. Villa dando un batazo de amor a seca. Carajo, ¿por qué? No, ay, Dios mío. A Ine la persigue una glibadar con un... Oh, no, bestia. Oh, no, bestia. Eh, pero eso está guapo. Imo corriendo mientras Villa la persigue con una katana. Pero ¿por qué todos lo hacen para el sombra? Villa queriendo golpear a Ine con un fierrote uju, un 7u7. ¿Por qué estás embarazado? ¡Está bien un mega! ¿Por qué no puedo estar embarazado? Siguiendo dando una chat talk de Omega Verse. Ah, ch... F, chicos, F. Akira marrona persiguiendo su sueño de ser cantante. ¡A la bestia! Akira comprada por Disney. ¡Uy! ¡No, Disney, qué buenísima! Akira siento comprada por Disney. Vamos, vamos, se puede. Akira no se baña y además le gusta la pizza con piña. Oh, Dios mío. No sabe qué hacer, pido disculpas. Seguidor de la grasa que no se bañe. ¡Oh, Dios mío! No, pero sí, 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 está bien, está bien. Está bien, sí. ¡Eh, pero ¿por qué yo? ¿Qué te pasa? Akira diciéndole a un seca otaku grasoso que se bañe. ¡Eh, no se vale la carta revés! ¡No, no sabía! Akira insultando a una morra guatpera. ¡No, buen! ¡Oh, Dios mío! Enanos libaneses, nalgones en... ¡Carajo! ¿Por qué tienes que ser así? ¡A la bestia! Un culón y una culona sobre un burro de colón. ¡Oh, ese me lloró! ¡Ay, yo hice cabrón! Birrito sabanero con dos patos botones, uh, uh. ¿De qué mierda es eso? ¡Un forro alfa y un forro mega montándolo! ¡Qué títolo! ¿Me sacas eso eso, tío? Es blanco y grado. Alpaca pituca en la lema. Te causa. Y muy naro en putadas mientras viene a Seca con una botella Oh, eso me llevó a mí Tres mamulinces teniendo un debate con Gnocchi Dos metros Dos metros, hijo de tu piso Doco explicando el Lord de Shichoyonski Shichoyonski, ¿qué? No, no, no lo busques, no lo busques Ok, vamos a buscarlo, ¿no puedo buscar en directo? A ver ¡A la bestia! Pero escúchame, eh, cicadura Dime, papi ¿Quieres que sea tu mami? Así me sale Nada, hacer sándwich ¿Quieres que sea tu mami por hoy? Ok, su señorita A ver Lluvia de ideas, chicas What the f... ¿Qué te pasa? Enfermito mental, huevo Ay, huevo Detrás ponemos esto en modo Y mismo de una Ahora un paso Ahí vienen los profesionales Mi momento ha llegado Oh, por Dios Joder Joder, no, no esperaba esto No puedo escribir más Vamos a la iglesia Ya casi domingo Oh, me quiero escribir más Oh, por Dios Oh, por Dios Han quedado con esto Sorpréndeme Tengo miedo, Kari Quiero disculpar a mi mamá de antemano Seca y Villa eran los únicos humanos Que seguían con vida ahí Seca empezó a enfermar Al final estaba muy débil Carajo, esa uva me llegó Tuvo que hacerle un té de mazana Para traerlo de regreso Cuando volvió la tenia dura Como un caballo Ponele un gel Para que le entrara Ya que su alfa tenía dos Yo trato de hacer un don Los panes realmente calzaban En dos huecos Y fue infusión Panes Más bonita Panes, panes Hablamos de panes Alfa rata y corta las extremidades De su omega por amor Su amor era tan fuerte Que las almacenó cuidadosamente En la refri Pero decidió que no era suficiente Así que Buscó un mejor lugar para guardarlo Entonces descubrió Que podía meter cosas En cierto agujero Y comenzó a probar Con cosas más grandes Que una botella Opa, ¿quién? Poco a poco se hizo obsesion Usar cosas más grandes Para sac ¿Qué? ¿Qué te llamas para sac? ¿Qué tiene que ver eso Con el amor? Me ha arruinado La historia angelical Aimo Esto no angelical Se dijo Alfa rata Y corta las extremidades De su omega por amor Pero es normal, ¿no? Cuando amas a alguien Te lo come Doco participa En un ad de agua De chica gamer Sin saber cu Iba a escucharlo Un dulce acosador Por lo que decidió esconderse No quería saber nada De lo que estaba pasando Y solo lloraba Lloraba de impotencia Al perder más las fuerzas Pero se dejó marcar Por el alfa Para luego embarazarse La marca fue en la frente Porque era alguien Nada tóxico Una vez una diosa Una vez una diosa Que no se bañaba Aguera 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 Decidió hacerse el tuber Ya que cumplía Con todos los requisitos Pero tenía un único problema Que nadie sabía Que era que Doco era alfa Y le gustaba Encerrar a los señores En su ayuda A vos lo seducía Solo para amarrarlos Y convertirlos En el objeto De sus más bajos Aunque eso significara Matarlo a su entorno Se oyen aplausos Fuera de mi habitación Estoy asustado Decidí ocultarme Debajo de la cama Pero mi curiosidad Me dijo que mi S Era mi Omega Y debía embarazarlo El Omega Escogió quedar embarazado Porque morir es de hemos Pasaron nueve meses Y nació el pequeño Pero pedía mucha leche Así que era más difícil Mantener la salud De su cuerpo Y él Lo cuidó Hasta que mejoró Cara sonriente Akira empieza A caminar lentamente Donde Secadora Y Lana Secadora a la pared Para decirle Que es su Omega Seca no puede evitar Ser seducido Por sus muertes Así que empiezan A besarse Profundamente Sintiendo la pasión En cada caricia Y él sudo Escurriendo por su piel Lo tomó por el cuello Y le dijo Soy yo en cena Y le pido al gusto ¿Cómo fueron? Es algo que había aquí Necesitamos una animación De eso Akira yoyos Un día en la noche Por la tarde seca Estaba confundido Porque veía el reloj Y eran las 8 pm Pero era día Poco a poco Se alumbraba Más no mires por la ventana Evite mirar Por la pequeña luz Que entraba Por la persiana Y acá al estar tanto tiempo Haciéndolo No sabía que día era Estaba seca Pero con ganas De seguir caballando Como yo ¿Qué te pasa? Que para acabar Mato a su alfa Para jugar conmigo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me alegra Que no tomáramos alcohol En esto Esto hubiera sido peor ¿Compramos? ¿Qué le pasa? No sé si les pasa Pero yo cuando Por ejemplo ahora Cuando ya me sobrecaliento Demasiado Estar sentado Me queman las nalgas Me tengo que parar Me abajo el pantalón Y apunto a mi puto Contra el ventilador ¿Qué? Ah bueno Es que para que se Mi nombre es ventilador Lo peor es que lo he visto Lo he visto Y no solamente Con su posto O sea Se pidió ¡Cállate! No hables de más ¡Sápido! Adelante Se bajaba Y se bajaba el short Y yo ¿Qué hace? No es que tengo calor Te juro yo pensaba Que iba a sacar Su pipilín Y se lo iba a poner En el ventilador Diciéndome Aquí ir a la vida Con la vida No no estás loca Si hago eso ganas O lo iba a usar De ventilador No te imaginas Akira no gira lo suficiente No me quieres abanicar El foto Tengo calor Sóplame las nalgas Akira no la pongo Desde hace mucho Le meto el p*** al ventilador ¿Qué te pasa? Oye Ya Así es como se hace el salami Oye Oye Si no ¿Ha visto esa máquina Que gira tan rápido Que no se ve como gira Yo si he sentido El impulso De meter mi dedo Ahí Porque no lo intentas Con el ventilador Ahora espérate Con el ventilador Esto va a la compilación De porque los No lo arrendan Le quieren meter El p*** al ventilador A ver Espérate No lo metas Al ventilador Métalo en mi boca No espérate Sabes que me emociono Sabes que me emociono ¿Pero qué fue eso? Acaba de sonar Acaba de sonar El ventilador Se queda ahora Pero el lugar más raro Donde has metido el p*** ¿De verdad quieres hablar De eso en directo No Ah bueno Para los que no sepan En esta llamada Pues en general Villa es un amigo De la U Somos de la Universidad Así nos conocemos Hace años Nos hemos besado A ver Pruebas o fake Akira es mi hermana de leche ¿Sí o no? Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Wow Increíble Lo que una se acaba Interando Calmado Primero corta Primero corta Al menos Utece wey Lo que estoy haciendo es No sabes que Te agarras el polo Con los dedos Y como que lo empiezas A sacudir un poquito Para que te entre aire Ya es eso Eso no suena así Eso no es el polo No Saben que tengo ganas De pizza Y luego picarones Picarones Ay no soy tan fan Pero sí Puede ser algo dulcecito ¿Pero qué son? Son como donuts Pero para pobres Ey Eso me ofende Son este Como rosquillas fritas Son rosquillas fritas Ah Oye Esas son las donas normales Mira Te voy a mandar Una foto de picarones Para que veas Lo que es la verdadera comida ¿Por qué mejor no me mandas Una foto tuya Las donas también ¿Cómo puedes comparar Los picarones Con unas donas? Me gustan más las donas Juan ¿En serio? Es que el tema Es que nunca he sido fan De la miel ¿Pero prefieres Las donas que los picarones O prefieres mi dona? Mi dona de chocolate ¿Qué asco? ¿Qué asco? Es un cerdo Y chispitas Porque no me he depilado ¿Pecadora? Dime papi Puedes digamos Probar mi dona De chocolate Y luego la dejas Clafiada Mira esa imagen Así la dejas Clafiadita Es como que foto 1 La de arriba Y luego termina Dile que sí Dile que sí ¿Y qué pasó con el chocolate, mano? ¿Qué pasó con el chocolate, ah? ¿Qué insinúas Que haga yo Con el chocolate, mano? Lo sacaste Lo sacaste Lo sacaste del chocolate Lo comiste No No, ya no quiero Tú quedaste así Lo que yo estoy viendo Ven ver lo que yo estoy viendo Ya, es todo No es material Que yo necesitaba En mi librería mental ¡Ja, ja, ja!